La entrada de la Universidad Central de Venezuela, específicamente desde Puerta Tamanaco, donde varios estudiantes se han dispuesto en este lugar y están en este momento bloqueando el acceso a la Universidad Central de Venezuela. Por ahora, solo dejan ingresar a las ambulancias que entran con alguna emergencia. Es la única manera que ellos abran las puertas y también se hacen solidarios con algunos motorizados que plantean la posibilidad de ingresar. En este momento vemos que están dejando ingresar a una persona. Sabemos que por la camisa que traes, al parecer es un funcionario del Estado. Al parecer los estudiantes están reclamando en este momento la construcción de unos portones que se van a instalar acá en Puerta Tamanaco. Ellos dicen que ya están instalados estos portones en la Puerta de las Tres Gracias y que por lo tanto ellos están en contra de esta medida que según dicen ha tomado arbitrariamente la rectora Cecilia García Arocha y que ellos están entonces exigiendo a la rectora de esta casa de estudios que sea persona y que converse con ellos y que detenga lo que son las obras y la construcción de este portón acá en la Puerta Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela. Ellos nos han dicho que no quieren dar declaraciones a Globovisión y que no son solamente estudiantes de una escuela, no es solo estudiantes de trabajo social, que también acá hay algunos, sino de varias escuelas de la Universidad Central de Venezuela. Por ahora es la información que nosotros tenemos desde acá, desde la Universidad Central de Venezuela y regresamos.